Música Música ¿Y qué se puede encontrar en ese disco? ¿Qué hay de diferente? Bueno, diferente es un disco de guitarra, solo puedo decir que el teclado soy yo a meterme de música para el Música de fondo. ¿Y qué te pidas para crear? La verdad es que no tengo nada para estirarme, para acompañar. Es el momento que te pides con ganas. Es el momento solo. Elige tu casa o reunión para grabar este vídeo. ¿Qué sentimientos te despierta? Hombre, pues cuando tú piensas que vivimos viviendo viviendo, viviendo 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 viviendo. ¿Cómo fue el rodaje en la mina? Un poco en la luna. ¿No es el de hoy? No, muy bien. La verdad lo pasamos muy bien porque somos desconocidos, somos gente de un pueblo... Vemos que también la gente de este tipo comparte las raíces, que no te llegas a desvincular nunca con la gente de la Unión. A la gente que nos ayuda, sí, la verdad es que además se hace mucho mejor con gente de confianza, que son amigos y se te lo quieren mucho. Escena 10, toma 1. ¡Yipa! Escena 11, toma 1. ¿A qué público quieres llevar con este disco? Pues, no sé, a la gente que le guste la música y que comparta la música, simplemente. La música es nacional, mundial, no tiene... ¿Cómo ves el flamenco en el panorama musical actual? Actuado ahora mismo, pues, primera panorama. Así se podría decir que tu historia nace a raíz del canto de las mías. ¿Qué le debes al festival? Al festival, pues, al festival eso todo, porque cuando era pequeño yo venía aquí y yo quería salir y a tocar. Veía a la gente a tocar y yo quería tocar. Y como he ido creciendo, pues me he ido perfeccionando y al final pues... Y respecto a tu colaborador, ¿cuál es tu experiencia con Oscar? Con Oscar, pues, Oscar es una bellísima persona, aparte de ser un pedazo de artista. Y lo hemos pasado muy bien grabando y actuando y cuando nos vemos, nuestro trabajo es una comunicación ahí desde el mundo. ¿Y la unión? La unión. La unión me ha dado la gran oportunidad de seguir creciendo. La oportunidad de poder seguir creyendo en este sueño que es la música, al fin y al cabo, ¿no? Es un área menor de poder tener el reconocimiento de este festival tan internacionalmente conocido. ¿Cuál es tu experiencia en el canto de las minas? Pues, fueron tres años intensos, ¿no? Me presenté por primera vez solamente con un guitarrista, José Santos el Minero. La segunda vez me presenté con una formación más orquestal. Y el tercer año, en 2012, pues, el año de que gané el filón, pues, una formación un poquito más electrónica, con bajo eléctrico y tal. Para colaborar con Antonio, ¿qué es Antonio para ti? Antonio. Antonio fue una de las personas, además, que primero se me acercó en el primer año que vine aquí. Y me sorprendió justo su cercanía, ¿no? Dijo, primo, todo un monstruo. Y yo me quedé así. Y luego, cuando supe, dije, ostras, que eres muy, muy grande. Es decir, es una experiencia muy, muy personal, ¿no? Un contacto donde podemos estar meses inviernos y contarnos dos minutitos y... Y otra vez, encontrar el camino, ¿no? Musicalmente. Musicalmente. ¿Qué es este tema para ti, Cartago? Cartago es un tema profundo, un tema de raíz, ¿no? De aquí a la mano, de esta tierra, ¿no? De la Antina, así. Pero un tema con mucha fuerza, muy ingenioso, es muy original y creo que va a ser un buen número. Rodando cámara dos. Rodando cámara tres. Escena ocho, toma tres. Sonido. ¿Qué futuro ves para Antonio? Antonio, hombre, yo lo tengo clarísimo. Es decir, esta música, él tiene su estilo propio y esta música tiene que darse a conocerse. Pues en los cuatro continentes, por supuesto. Tiene que viajar. ¿Te veremos próximamente por aquí? Mira, yo siempre caigo por aquí, siempre, ¿no? Aquí tengo mi familia, tengo mis primos, tengo aquí a toda la gente que me quiere muchísimo y yo me siento uno más, con lo cual no creo que tarde mucho. ¿Y próximas colaboraciones con Antonio? Sí, seguro. En todo lo que podamos colaborar seguro que estaremos juntos y disfrutando en directo, trabajando y haciendo música. ¿Y tus proyectos? Mis proyectos. Ahí vamos peleando, recién presentando estudios flamencos para instrumentos melódicos y haciendo más bien composiciones y preparando nuevos flamencos. Muy bien. Pues mucha suerte. Muchas gracias. ¿Uno por uno? Dos por dos cuadros. ¡Pámalo! ¿Qué tal la experiencia del rodaje en la mía? La experiencia del rodaje es muy buena. Muy buena y muy fresca, porque la mía se pasa fresquito. ¿Cuándo? ¿Qué tal trabajar con Antonio? Trabajar con Antonio, pues en primer lugar es familia mía y sería pues decir cualquier barbaridad si digo lo conternos. Trabajar con mi primo, musicalmente y sentimentalmente, pues una gran persona y se trabaja muy bien. Y en este tema, sobre todo, es muy alegre y la gente pues lo va a aceptar con… ¿No creéis eso de que uno no es profeta en su tierra? Sí, puede ser profeta, por si no. Sería un rouro y una alegría, ¿no? Claro. Me tienes que contar qué tal la experiencia del rodaje. ¿De este mismo? De este rodaje. ¿Ya te la cuento ya? Sí. Bueno, la experiencia de este rodaje, pues fantástica, muy buena y con mucha resonancia porque este sitio tiene un poco de revés, ¿sabes? Pero muy graciosa y me ha gustado, me gusta el foco que le hemos dado hoy a las chicas del baile con el tema abanico, ¿no? Gracias. 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 Gracias.